La pasada semana se tuvo que aplazar por la previsión de lluvia y este fin de semana se ha convocado de nuevo el evento Estepona vive sus calles pero con modificaciones en la programación. Este viernes 5 de abril se inician las actividades con el torneo interescolar de ajedrez e intercentros de secundaria y bachillerato a las 10 de la mañana en la caseta municipal del recinto ferial. A las 7 se proyecta la película de animación El Ángel en el reloj en el auditorio Felipe VI con el sistema de pago voluntario cuando acabe la película a beneficio de Avoy. A esa misma hora en la plaza de los poetas andaluces será la obra del grupo municipal de teatro Farándula en homenaje a Rafael de León si llueve se traslada a la casa de las tejerinas. A las 8 comienza una nueva ruta de la tapa con la participación de 32 bares y restaurantes y en la plaza BC será la noche de cabaret con Marivis Rodríguez y Claudia Ramírez la Marivilla. Si llueve se traslada al mercado de San Luis y a las 10 de la noche en calle Villa tributo al grupo ABA. Si llueve se traslada al auditorio Felipe VI. Estepona vive sus calles continuará con más actividades durante el sábado y el domingo y el concierto de siempre así será en la plaza BC el domingo a las 8 de la tarde y en caso de lluvia se hará en la caseta municipal de feria.